aquí estamos en foreign rock y university avenue recuerden suscribirse a nuestro canal de suscribirte a nuestro canal compartir comentar y darle like esto es caminando calles con francanay del pino para la fm tv show vamos allá vamos a compartir lo que es el movimiento comercial aquí en fuera en rock que es muy parecido a lo que es la avenida duarte allá en santo domingo vemos el movimiento ya se siente un poco un poquito esa brisa de invierno ya el invierno está metiéndose así que vamos allá vamos a proseguir nuestro camino a conocer lo que es fuera muy parecido a lo que es la avenida duarte en cuarto en cuanto a el movimiento comercial proseguimos miren esa esa parte para allá eso es un un parque un parque bastante visitado por los neoyorquinos el parque de foreign rock y un nivel vamos hacia allá mi gente en esa esquina ya esta es una esquina donde hay una donde hay una bakery ya la gente empezó a ponerse sus abrigos sus abrigos para combatir un poquito lo que es la visita fría que ya se siente esas son las famosas guagua el bus 12 ese bus sigue derecho hacia la 207 que es manhattan diamond ahí eso de esos sitios por ahí ese es el bus 12 vayan 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 mirando mi gente como se siente el móvil el movimiento comer comercialmente hablando un víctima demasiado y mientras les haya hablado de que en plena pandemia de esco de la pandemia barrios locales habían cerrado sus puertas mire uno aquí este es un local que está prácticamente 6 grados y al lado hay otro allá caminando calle ahí está la manito roja que manda uno a parar no no viene nada paso entonces caminando calle con francanay del pino en la fm tv show caminando calle conociéndolo lo que es un promedio bastante fluido muy muy parecido a lo que es la avenida duarte en santo domingo mi gente como allá vamos llegando a lo que se conoce como davison avenue davison avenue que te parecen de la ciudad de lucha no es muy raro que no es un buenísimo yo me he hecho un buenísimo que no era un buenísimo que no lo llevo que no, no es muy raro que no hay que haber Casi casi llegando a Giron Avenue, o sea que lo estamos yendo a lo inverso, donde nos nos quedamos en el en el vídeo pasado vamos a llegar de nuevo pero al contrario estamos en Fran Rock aquí fue donde nos quedamos en el vídeo pasado de nuevo en Giron pero pero vamos a proseguir que es el objetivo de que ustedes vayan viendo, vayan mirando lo que es la fluidez del comercio vamos allá mi gente vamos allá mi gente le ganamos una pesadita y un peyón y vamos estamos llegando a lo que es Walton Avenue proseguimos nuestro camino y quiero enseñarle algo de una tienda bastante conocida una línea de tiendas bastante conocidas que supuestamente se fueron a la quiebra y todos sus locales están cerrados miren la tienda ya mi gente lo que se conoce como model model en plena pandemia se declararon en quiebra y esto es el fruto de eso y esto es el fruto de eso muy bien x Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video